Nítido Una vez más sus pecaditos de la semana Yo soy Belkis Y Bea ¿Y por qué me hizo venir esto aquí? ¿Te asusté? Sí Lo que pasa Belkis y amigos en casita es que hoy quiero que aprendan a jugar con nosotras el deporte del paintball Por eso estas bolitas Sí, pero no la aprietes Después te enseño El paintball sale de una técnica que utilizaban los granjeros aquí en Estados Unidos para marcar los árboles con unas balas de pintura de aceite y lo hacían para determinar el tamaño de sus tierras Pero en el 1981 Belkis un grupo de amigos se reunió y decidió utilizar el paintball como un juego, un deporte y consistía en impedir que el contrincante no acumulara los banderines Tanto fue el éxito de este nuevo deporte que en 1983 se jugó el primer torneo y el equipo ganador Belkis se llevó 14 mil dólares en premio Ay, eso es mucho dinero Sí ¿Coneces a mi novio? Pero sabes qué? Yo voy a cambiar de profesión ¿Por qué? ¿Como que por qué? 14 mil dólares ¿A dónde están estas pistolas? ¿Cuáles son las reglas del ping pong? En el paintball existen varias reglas entre ellas la más importante es siempre mantener la máscara puesta dentro del campo de juego La segunda regla más importante es el tapón que va en la pistola que eso hay que ponérselo antes de salir del campo precisamente para la seguridad de los otros jugadores que no están dentro del juego Las pistolas existen básicamente dos diferencias mayores que entre ellas es una electrónica y las otras son semi-automáticas o no electrónicas Las semi-automáticas funcionan de la manera que con las balas el gatillo suelta un tiro Las electrónicas son básicamente igual que las semi-automáticas con la diferencia que se pueden programar Se programan para tirar tres tiros o en estilo de competencia que se usa mucho en lo que es speedball ¿Por qué no nos da los materiales y las cosas que necesitan? Vamos, dama Vamos, vamos Y eso tienen... ¿A dónde están mis balas? Estamos listas ¡Ok, ok, ok! ¡Ok! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Bandida, me diste! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¿Y te ganó? ¡No, por suerte! ¡Au! ¡Sí, lo lió! Bueno, a ver qué nos inventamos para la próxima A ustedes los dejamos con más de... ¡NITIDO!